Dios nos aumente la fe Como la fe que tuvo Noé Sin ver señales del cielo Una harta él preparó Y en 20 años les predicó Que se apartaran de todo mal Porque muy pronto vendrá el diluvio Arroyos de aguas por el gran Dios Porque muy pronto vendrá el diluvio Arroyos de aguas por el gran Dios Así los hombres de nuestro Dios Por donde quieras se oyen la voz Arrepentidos y convertidos Y todos crean en nuestro Dios Arrepentidos y convertidos Y todos crean en nuestro Dios Y en 20 años les predicó Que se apartaran de todo mal Porque muy pronto vendrá el diluvio Arroyos de aguas por el gran Dios Porque muy pronto vendrá el diluvio Arroyos de aguas por el gran Dios Y en 20 años les predicó Y en 20 años les predicó Dios quida de ti, Dios quida de ti, de noche y de día, Dios quida de ti, Dios quida de ti, Dios quida de ti. Dios quida de ti, 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 Dios Señor, tu corazón, porque te ama a ti con todo tu amor. Y a la Jesús, tu corazón, porque te ama a ti con todo tu amor. Señor, tu corazón, porque te ama a ti con todo tu amor. Señor, tu corazón, porque te ama a ti con todo tu amor. Señor, tu corazón, porque te ama a ti con todo tu amor. Señor, tu corazón, porque te ama a ti con todo tu amor. Pero para llegar al cielo no es necesario estar viejo. Señor, tu corazón, porque te ama a ti con todo tu amor. En la escritura leyendo se encuentran muchos consejos. Pero para llegar al cielo no es necesario estar viejo. Y hoy en el mundo la voz de todos los jovencitos. Diciendo que te ama a ti con todo tu amor. Pero yo digo que no. Pero yo digo que no. No digo recio y feliz con. En la presencia de Dios todos somos igualitos. 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 En la presencia de Dios todos los especialistas. En la presencia de Dios todos somos igualitos. y tendrás parte en la Resurrección. Música En aquel día andarán los entes desesperadas por su maldad será el lloro y el flujir de dientes lo que predican ya no existirá querido amigo Cristo te llama no hagas duro tu corazón ríndete a Cristo, Él quiere toda la mar y tendrás parte en la Resurrección y tendrás parte en la Resurrección por Dios una carta escrita llegó a mi hogar y cuando esa carta escrita yo recibí leyendo lo que expresaba me hizo pensar fue la invitación de Dios que llegó hasta aquí si quieres participar también pecador de esta invitación que encontrarás un lugar en esta congregación Dios quiere que te arrepientan no desperdicies esta ocasión en esta parte en esta parte necesita su salvación gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios que se acordó de su siervo andando en el mar que se acordó de su siervo andando en el mar si quieres participar si quieres participar también pecador de esta invitación que encontrarás un lugar en esta congregación en esta congregación Dios quiere que te arrepientan no desperdicies esta pasión en esta compart примерно necesita su salvación en esta carta es de su salvación 餅 ¡Gracias! 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 En el tren de la vida que va para yo sin comprar boleto en este yo voy. El viaje es glorioso y gotoso estoy porque Cristo es conductor. Si en el tren de la vida tú debías viajar, date prisa, amigo, hazle la señal. Todavía es tiempo porque asientos hay, solo esperas tu llegar. Los que van de día, que gozosos no están, solo van pensando en la gran ciudad. De calles de oro y mar de cristal, donde siempre morarán. Si en el tren de la vida tú debías viajar, date prisa, amigo, hazle la señal. Todavía es tiempo porque asientos hay, solo esperas tu llegar. ¡Gracias! 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 En la estación tu parado estás, hazle la señal y pronto parará. ¡Gracias! El viaje es gratuito, no hay por qué pagar, porque ya pagado estás. ¡Gracias! Y en el tren de la vida tú deseas viajar, date prisa, amigo, hazle la señal. Todavía es tiempo porque asientos hay, solo esperas tu llegar. Cánticos celestes se oyen resonar Porque jubiloso el pasaje va Esperando ansioso la estación final Del palacio celerial Y en el tren de la vida tú deseas viajar Date prisa, amigo, hazle la señal Todavía es tiempo porque asientos hay Solo espera tu llegar Solo espera tu llegar Solo espera tu llegar Yo tengo mi biblia de oro Mi papi me la compró Ella para mí es tesoro Que alumbra mi corazón Para mí es vida y es todo Que solo dejo a mi Dios Ella me enseñó el camino Y por mientras yo la imploro Ahora digo a mis amigos Que tengo mi biblia de oro Ahora digo a mis amigos Que tengo mi biblia de oro Cuando la puso en mis manos Me dijo con voz de alerta No dejes de estudiarla Porque es la que te sustenta Ella es la que te prepara Para darte vida eterna Ella me enseñó el camino Ella me enseñó el camino Y por mientras yo la imploro Ahora digo a mis amigos Que tengo mi biblia de oro Ahora digo a mis amigos Que tengo mi biblia de oro Que tengo mi biblia de oro Allá en lo lejos Allá en lo lejos Un día se contemplaba Allá en lo alto Pendiente de una cruz Era el maestro Que ahí su vida daba Ahí agonizaba Por mí, por mí, en la cruz ¡Sabe, maestro! Gritaron los judíos ¡Sabe, maestro! ¡Sabe, maestro! ¡Sabe, maestro! Gritaron los judíos ¡Sabe, maestro! ¡Sabe, maestro! Es un recuerdo que nunca se ha olvidado, y recordarlo dan ganas de llorar. Lo que pasó un día en el Calvario nunca será olvidado por la humanidad. Salve maestro, gritaron los cuchillos, y lo encurriaban con todo su furor. Paso a paso caminaba el maestro, hasta el Calvario donde murió en la cruz. Salve maestro, gritaron los cuchillos, y lo encurriaban en el Calvario donde murió en la cruz. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Derrama más poder, derrama más poder, derrama más poder, Señor. Bautiza con poder, bautiza con poder, bautiza con poder, Señor. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar, va bajando la gloria de Jehová. 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 ¿Por qué yo te he perdido, por qué yo te he perdido, por qué yo te he perdido? ¿Por qué yo te he perdido, por qué yo te he perdido? ¿Por qué yo te he perdido, por qué yo te he perdido?